Bien. Además de analista económico, es usuario frecuente diario del metro de Caracas. Diario del metro, así es. ¿Qué le parece la explicación de Ayman? Bueno, por lo menos está reconociendo algo que antes negabas, que sí hay sabotaje de cierto aporto interno y más el externo que se va a lo interno de las instalaciones. Uno que es usuario diario lo percibe, evidentemente. Ahora, estas inversiones que él ha mencionado y todos los esfuerzos que se han hecho, ¿los percibe usted como usuario, no? Sí, lo que pasa es, paradójicamente, lo que somos usuarios de la línea 1, vamos a percibir una mayor concentración de personas. ¿Por qué? Porque todo lo nuevo cae en la línea 1, porque es la única que está, que universaliza la ciudad y todas las demás conecta. Por ejemplo, esta nueva de Mariche a Palo Verde va a llevar más cantidad de personas a la línea 1. El cable de tren, la gente de Petare Norte, mientras no esté la otra vía, los va a llevar a la estación Petare. Entonces, va a tender a congestionarse más aún y, por ende, se va a percibir eso en la calidad del servicio. Mire, el tema del subsidio, porque uno revisa los comentarios del Twitter y hay gente que dice, bueno, no, suban ese precio y ese subsidio, eso es una cosa negativa. Bueno, es que precisamente esa es parte de la tesis que está planteando abiertamente, pues no está escondido ya la oposición en el caso hipotético de que ellos ganaron el gobierno. Bueno, regresar, en lugar de ser progresista, entre comillas, son retrógrados. Porque efectivamente nos quieren extraernos, nos retrotraernos a las etapas pasadas, que ya lo vivimos y no unen dos oportunidades. Yo comentaba otra vez en tu programa, tú lo leíste, que el programa supuestamente futuro de ellos es un regreso al pasado, pues ya tenemos dos veces, no una, dos veces. Lo tuvimos en el 89, con el Caracaso la inflación del 83% y luego, en 1996 repetido, entonces con inflación ya del 103%, no hubo un nuevo Caracaso, primero por el escarmiento, la masacre que hubo en el 81 y segundo porque había ya la esperanza de las personas que echaban en la calle y que podía venir un cambio como en efecto vino, que si algo hay que reconocerle a Caldera es que por lo menos facilitó una transición pacífica y no un encuentro violento, que era lo que se avizoraba. Pero entonces ellos plantean eso, eliminar los subsidios de todo y todo, ponerlo a precio de mercado con las tasas activas y pasivas como las vivimos con tasas activas del 100%. La persona, como comentó el propio alcalde Jorge Rodríguez, que él pagó una cuota de 900 mil bolívares de la época en un mes y solamente 0.25, un mediecito era capital, o sea que pagó 900 mil bolívares a puro interés, con unos intereses al 98%, ese es el tipo de cosas que ellos plantean. Pero a su vez eso me trae a colación porque del lado nuestro he estado viendo que muchos plantean inclusive más beneficios para el pueblo, eso es verdad, pero hay que recordarse entonces los costos que ellos tienen. ¿Cómo es eso de más beneficios para el pueblo? Me explico, eso, por ejemplo, con temas laborales, con todo el tema de las vivicaciones, es verdad, y se está dando una cantidad de elementos y de beneficios a la población inclusive, la que antes no tenía, y de hecho eso se evidencia inclusive en la distribución de las riquezas, que como sabemos ha mejorado grandemente lo que se llama el índice de GINE, la distribución del ingreso en todos los estratos poblacionales, pero lo que quiero decir es que eso tiene que tener una fuente de ingreso. Entonces he visto planteamientos que son hasta absurdos, por ejemplo, uno que lee para estar informado sobre los temas, del lado nuestro, algunos que plantean, por ejemplo, como a nosotros dentro del esquema capitalista internacional, nos tienen como productores de petróleo, entonces que eso sirve para, y es verdad, en cierta forma financiar el consumo de energía de esos países. Entonces, no, que solamente debiéramos, fíjate el disparate, producir el petróleo que consumimos nosotros internamente. Antes digo yo, ajá, entonces ¿de qué vamos a vivir para mantener todo esto? Ese subsidio que es necesario, a mi juicio, para mantener ese transporte, como tú dijiste, que si no, sin él, Caracas sería inviable totalmente y le encarecería el transporte a la población, al igual que el subir la gasolina, independientemente, que sí es cierto, bueno, si lo vemos en términos comparativos, se está no perdiendo, dejando de ganar, si se vendiera esa gasolina internacionalmente, pero encareceríamos el transporte de todas las personas, inclusive los sectores menos favorecidos, pero igualmente, es lo que digo, eso cuesta. Todo el tema este de las misiones y el tema de las pensiones que se están dando cada vez más, muy merecidamente, y se plantea darlo más, pero, vuelvo y repito, necesitamos la fuente para costear todo eso, porque evidentemente no puede ser de la nada que ellos salgan, entonces a eso es a lo que me refiero, que a veces hay un planteamiento que sea contradictorio. Ahora, José Gregorio, estamos en una inclusividad política de cara al 7 de octubre, ya, digamos, las fuerzas están alineándose de cara a esa elección presidencial, y como tú has venido relatando, se han esbozado algunos planteamientos programáticos, ¿no? Yo quisiera que tú dieras un breve diagnóstico de cuál es el punto en que estamos en este instante, en materia económica, cuál es la Venezuela que tú estás observando desde el punto de vista económico, y cuáles son las opciones que se están presentando de cara al 7 de octubre en ese terreno. ¿Cómo está la Venezuela hoy? Bueno, hoy, como economía en general, está bien, pero hay puntos que necesariamente es de desarrollarse y mejorarse, y a eso es a lo que me refería, necesitamos mejorar la producción y la productividad, entonces, ahí cuando uno usa estos términos, entonces, cuando algunos del lado nuestro, que a veces uno inclusive duda si son del lado nuestro, porque siempre ha sido una táctica de la derecha infiltrar esas posiciones ultraizquierdistas, ultra radicales, son en beneficio de la derecha, son la zapa dentro de la organización, que entonces con esos planteamientos, entonces, todo el mundo queda mal porque ellos son los más radicales, entonces, a eso me refiero, cuando uno usa esos términos, entonces, no, los vendidos tecnócratas, porque eso es lo que dice, si uno se siente aludido a este, porque uno se siente, a propósito, me traje este libro, que les recomiendo a todo el mundo, que debían leer, Rumbo al Socialismo, de Orlando Borrego Díaz, para quienes no lo sepan, Orlando Borrego Díaz, un doctor en economía, que trabajó con el Che Guevara, tuvo 45 años en fusión de gobierno en Cuba, él cuando comenzó, y lo narra en el libro, no sabía nada de economía de la economía, que el Che, que se pusieron a estudiar matemáticas y economía, en sus horas nocturnas, y después él se graduó formalmente economista, hace un doctorado en Europa, entonces, inclusive, me acuerdo que tengo dedicado por él directamente el libro, y entonces, ¿de qué se trata este libro? Donde él reivindica todos estos elementos de gestión, de control, que él dice, esto no es que sea capitalista, y no, necesitamos, entonces reivindica todo, las técnicas del mercadeo bien entendido, el control de gestión, los presupuestos, todas las herramientas de productividad, y consigue hasta el telorismo, y las tesis beberianas, en cuanto a que necesitamos producir, para poder mantener, y darle a cada quien, según son necesidades, ¿verdad? Son necesidades que tú estás observando, en la Venezuela de hoy. Sí, y él lo reivindica en este libro, entonces, ¿cómo se traduce eso en la práctica? Disculpa, para que tú veas los absurdos, que a veces se escuchan, también tuve que leer, alguien que planteaba, de que PDVSA, por ejemplo, no debía tener Estado financiero, porque eso es una cuestión, esta es de burgueses, los capitalistas, y no saben que, en los Estados financieros, es un elemento de control de gestión, ¿cómo sabes tú, si lo estás haciendo bien o está mal? Por ejemplo, ¿cómo haría Jaime, para administrar el método, sin él saber cuáles son los costos, y saber si se está manejando, a pérdida o no? Por ejemplo, ese es el tipo de elemento, que no podemos caer, en los extremos, en que se cayó, y eso es fachismo, como lo leí también uno, que estaba criticando, al camarada de Zufari, con el tema de la productividad, y la jornada laboral, entonces, reivindicando, inclusive, fíjate ese disparate, a la banda de los cuatro, y la revolución cultural, no la revolución, que funina, este sí, pero tú estás muy preocupado, por los extremismos, del lado de la revolución, te veo más preocupado, por eso, que por la opción, que representa la derecha. Pero, de cierta forma, no es que esté más preocupado, porque...